Esa primera vez Tú me traicionaste Debimos terminar Te lo juro por Dios Que no pude dejarte No barte fui tú Eso te aprovechaste No pude estar sin ti Y me faltó el valor Y seguiste engañándome Mujer de mil amores Corazón de descinta Todas tus falsedades A mí Pena me das Quieres de mil amores Mejor te digo adiós Te quedo con mi pez Mujer sin corazón Mujer de mil amores Mujer de mil amores No pude estar sin ti Me faltó el valor Y seguiste engañándome Mujer de mil amores Corazón de descinta Mujer de mil amores Todas tus falsedades Corazón de descinta 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 Corazón de descinta